Se va a correr en nuestra localidad la quinta fecha del circuito regional que fiscaliza la Comisión de Atletismo de San Pacho y bueno, nos toca este sábado 11 la fecha acá en nuestro pueblo. Estamos hablando de Dubatlón. Sí, sí, tal cual, siempre relacionado con el Dubatlón que es una disciplina combinada entre pedestrismo y ciclismo. ¿Cuántos atletas y también bicicletas van a venir? Bueno, esto va creciendo, Roque, por suerte, año tras año se va incrementando los participantes en cada una de las fechas que se realizan en las localidades así que creemos que vamos a estar alrededor o arriba tal vez de los 150 atletas. ¿Esto se divide por categorías, José? Sí, sí, tal cual, según la edad va la categoría que corresponde. Las categorías van en 5 en 5, de 40 a 44, de 45 a 49 y la modalidad es individual, que puede hacer un atleta las dos pruebas, tanto el trote como la bicicleta y si no están las combinadas también, que por edad, por sumatoria de edad de los combinados y ahí ver a qué categoría corresponden. Uno hace el pedestrismo y el otro hace la bicicleta. ¿Cuántos kilómetros en esta oportunidad? Bueno, ha habido un pequeño cambio en la reglamentación a nivel de la Federación Cordobesa ha establecido de que el primer trote son de 5 kilómetros vuelven y comienza la bicicleta a los 20 kilómetros que en este caso serían dos vueltas alrededor del pueblo y termina la bicicleta y se finaliza con 2,5 de pediatrismo nuevamente. En esta categoría, en esto que es dubatlón para este día, el fin de semana tanto participan mujeres como hombres. Sí, sí, tal cual, es tanto dama o caballeros ya están los campeonatos y las categorías hechas desde principios de temporada cuando se arma el calendario y bueno, como pasa en la mayoría de los pueblos como se corre acá en Maquena hay gente que se anota y después tal vez no la haga todo el circuito, sí pero bueno, ¿qué te quiero decir con eso? que quien quiera participar en la fecha de Maquena lo puede hacer, sí. José, bueno, ¿cuál va a ser el punto de largada o de partida, digamos así? ¿Y cuál va a ser el recorrido? Y como todos los años, Roque, la concentración es acá en frente del predio del ferrocarril las inscripciones van a ser en la Secretaría de Deportes como todos los años también la municipalidad está aportando lo suyo el tema de ambulancia, los chicos de tránsito y bueno, y la predisposición de Mauricio Albarracín que eso los hace a que las cosas no sean tan complicadas en el tema de organización siempre el apoyo logístico se necesita así que contamos con la municipalidad y a partir de eso la concentración es acá en el predio del ferrocarril y el circuito Roque tal cual, igual que el del año pasado se hacen por las afueras del pueblo la bicicleta y el pediatrismo se comienza por el lado de la escuela especial dos kilómetros y medio y se vuelve de vuelta al punto de largada que es el predio del ferrocarril Por último, bueno, estábamos viendo de que de a poco uno puede ver en la localidad, especialmente a la tardecita invierno, primavero, verano la cantidad de ciclistas que se han sumado, digamos, ¿no? a esta disciplina, que no sé si netamente van a participar del duatlón o de otra disciplina deportiva que tenga que ver con la bici pero sí se ha sumado mucha gente a la bicicleta Sí, Roque, es así, como vos lo decís yo creo que la bicicleta, tanto la bicicleta como correr los gimnasios cada vez están más llenos la gente se ha concientizado de que hay que hacer actividad física y bueno, y la bicicleta es una opción a mí me decían que tal vez la bicicleta venía, era una moda y yo creo que no, Roque, es otra opción para hacer actividad física por eso ha incrementado mucho y es como decís vos, la bicicleta, el parque de la bicicleta ha crecido mucho